El agente de Ministerio Público en turno toma conocimiento de una persona sin vida. Esta persona quedó identificada con el nombre de Javier Sánchez Arriola, de 79 años de edad, condominciando en el Salto por lo Nuevo Durango, presentando como causa de muerte el traumatismo cerrado de abdomen. Hechos ocurrieron el día de ayer, cuando Javier se encontraba en el paraje denominado La Joya, en el municipio de San Dimas, Durango, maniobreando una máquina de las denominadas Oruga, utilizada para abrir caminos, y en un momento determinado pierde el control para después caerle encima de dicha máquina, quedando sin vida en el local.